Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de psicoanálisis en la red. Soy Elena Trujillo, terapeuta de parejas y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Desde hace 20 años vengo trabajando ayudando a las parejas a disfrutar el amor. Muchas personas dependen del amor para lograr la felicidad y sin embargo viven esa situación con gran desagrado, ya que, como indica Freud, el amor es una de las fuentes de insatisfacción siempre y cuando dependamos del objeto amado. Trabajar en la terapia de pareja es trabajar para tener la fábrica del amor, para no depender del objeto amado, de no depender del ideal o de esa perfección que yo proyecto en el otro, sino todo lo contrario, trabajar día a día para tolerar las diferencias, para aprender a conversar con mi pareja, para aceptar las separaciones, aceptar que esa otra persona tenga su propia vida y además quiera compartir unos espacios de su afectividad y de su tiempo vital conmigo. Eso no es tan fácil porque no es una cosa de la conciencia. Ya nos indica el psicoanálisis que la conciencia es un órgano de los sentidos, por tanto, también nos engaña. La parte más importante de nuestro funcionamiento mental es el inconsciente. ¿Y qué ocurre? Que en el inconsciente hay tendencias contradictorias, es decir, que te amo y a la vez también te odio. ¿Y cómo manejo eso si yo desconozco mi amor? Si yo desconozco mi odio, si no sé manejarlos, si yo los padezco. Bueno, pues la terapia de pareja, cuando la coordina un psicoanalista, te va a ayudar a conocer esas otras tendencias que hay en ti y que muchas oportunidades las vivimos de una manera desagradable porque las vivimos como un efecto, como un afecto que me afecta y me hace enfadarme con la otra persona, me hace proyectar contradicciones que hay en mí mismo con mis propios deseos, como acontece con los celos. Yo digo que el otro me quiere ser infiel o está mirando a la otra persona en lugar de poder reconocer que yo también tengo deseos sexuales hacia otras personas. Entonces, ese trabajo personal que supone la terapia de pareja con un psicoanalista nos va a ayudar a reconciliarnos con el amor. He entendido como un trabajo y no he entendido como un ideal a conseguir. No he entendido como esa simbiosis de la media naranja donde el otro me tiene que completar y donde tiene que ser todo lo que yo quiero en una persona, sino yo tengo que trabajar para ser esa persona que quiero ser. ¿Cómo? Aceptándome. Aceptándome a mí, puedo aceptar a los demás. Puedo aprender a hablar con el otro sin tener miedo a las palabras, que es uno de los mayores problemas de las relaciones de pareja, que no sabemos amar. Que además, en un 70% de los casos que atendemos, las parejas tampoco saben follar. Eso que parece muy instintivo y muy normal y una fuente importante de goce, luego se manifiesta como una muestra de nuestros propios conflictos con los deseos, ya que la sexualidad incluye elementos que son antimorales. Es decir, que mis deseos no coinciden con la moral que me sostiene. Y esos conflictos los proyectos, lógicamente, también en la relación de pareja. Así que, ya sabéis, si queréis vivir mejor el amor, tengas o no tengas pareja, consulta a un psicoanalista. Es un trabajo personal y de pareja que os va a ayudar a vivir mejor los años futuros y, sobre todo, a no perder tanto tiempo y tantos recursos queriendo convencerse de algo que es solo una pareja. O sea, el psicoanálisis nos ayuda a comprender esa complejidad humana y, en realidad, relativizamos y nos transformamos en cada uno de los procesos vitales entendiendo que el ser humano es contradictorio y que no siempre desea el bien para sí mismo y para los demás. Aceptando esas tendencias hostiles y contradictorias podremos manejarnos mejor frente a ellas. Así que, tu consulta de psicoanálisis y de terapia de pareja en Madrid y también a través de las redes, de los servicios online, a través de Skype, está a vuestra disposición, aquí la psicoanalista Elena Trujillo, en este espacio de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!